Ahí está comenzando entonces el Pescar que va a dejar a los pilotos. Largan Pichiglesias, Sanata, Espinela, Elguri Martínez, Di Palma, Márquito Di Palma, Basualdo, Aventín, Diego Aventín y Juan María Traverso. Cuando van llegando a la primera curva, Pichiglesias que viene adelante, Sanata que viene atrás, allí en el fondo lo vemos cómo se vienen tocando Diego Aventín, se pone de costado el auto del Toto Echegaray, queda cruzado, por suerte, todos lo pueden salvar. Pasan por los costados, Pichiglesi que se escapa, el Toto que sale de esta manera, avanzando, la lucha por el segundo puesto se plantea de esta manera, Traverso por afuera, Elguri Martínez por adentro, Traverso que pasa al tercer lugar, delante viene el Alfa, segundo lugar para el Prelud, del Guri Martínez, Traverso que se pasa un poquitito, viene pegado Juan y Espinela, allí salen hacia la subida, ya vienen juntos, Pichiglesias y el Guri Martínez, el bloqueo le permite a Juan y Espinela, en este caso el bloqueo de Traverso, le permite a Juan y Espinela pasar al tercer lugar, pero Traverso de cualquier manera se lo pelea, viene en la succión, detrás viene Marquitos de Ipalma acercándose, con el Prelud que habitualmente corre su padre, hizo muy buen trabajo, allí van los cinco primeros, se le va de col el auto a Juan y Espinela, el Flaco que aprovecha el Guri Martínez que lo pelea al puntero, a Pichiglesias, Traverso que pasó al tercer lugar, Juan y que no afloja, pasan por la recta frente a los boxes, Marquitos ya está sumado a la lucha por el tercer puesto, el bloqueo de ambos pilotos, ambos autos, así llegan a la variante, se le mueve mucho el auto a Juan y Espinela, el Flaco se escapa, Marquitos viene detrás, allí cruza nuevamente frente al control, se escapa un poquitito ahora nuevamente en la punta a Pichiglesias, segundo el Guri Martínez, así obtiene el tercer puesto Juan y Espinela, pero el Flaco se le mete por adentro, pelean los dos, allí están llegando a la variante, siempre la pelea Marquitos es el que ahora intenta pasar a Traverso, y lo consigue, detrás viene Zanata, que cada vez está más cerca, vino avanzando, avanzando, después de haber perdido mucho terreno en el comienzo, se queda Juan y Espinela, allí, la pelea ahora es entre Marquitos de Palma y Juan María Traverso, Zanata allí detrás, delante el Guri Martínez peleaba con Pichiglesias, el Flaco que pone el auto al costado de Marcos, y en la primera curva le gana la posición, Zanata quiere hacer lo mismo, la lucha por el primer lugar permanece, tercero, cuarto y quinto, van a ir muy juntitos, Marquitos lo busca por todos lados, desde arriba vemos, cómo doblan los punteros, cómo llegan los que le siguen, ya habían cortado camino allí, habían entrado por la tierra en varias oportunidades, va llegando la definición de la carrera, Marquitos que vuelve al ataque, que vuelve al primer lugar, el Flaco que se abre, Zanata que viene al medio, otra vez Traverso adelante, Allí vienen llegando a la chicana, los dos primeros, Pichiglesias y el Guri Martínez, Marquitos ahora adelante, tercero, cuarto Traverso, quinto Zanata, así corriendo de esta manera, pegadito a los tres, otra vez Traverso intenta por afuera, abre el radio, se va a cerrar cuando sale, y allí va, en la opuesta, para ganarle a Marquitos en el frenaje, y conseguir otra vez el tercer puesto, otra vez salen los tres pegaditos, y viene el final, gana Pichiglesias, que había sacado diferencia sobre el final, segundo el Guri Martínez, tercero Juan María Traverso, fíjese la maniobra en el final, luego Marcos Di Palma, quinto Zanata, sexto Gabriel Rayes, séptimo Diego Aventino, octavo Walter Catania, noveno Roberto Basualdo, y décimo Pedro Passadore. Alegría del equipo del ganador, el podio. Sí, sí, la primera carrera fue a fondo, sin regalar nada, simplemente lo único que hacía, era tratar de dosificar un poquito, de no llegar al bloqueo, en los neumáticos delanteros, ya que era sabido, de que me iba a quedar, un poco sin tracción, y bueno, largué con dos gomas nuevas adelante, por eso es que me escapé, un poquito de entrada, ¿no es cierto?, dos gomas cero kilómetros, lo cual la senté en la vuelta previa, y eso me favoreció un poco. Bueno, así teníamos entonces, las imágenes, de lo que había sido la primera carrera, un buen antecedente, para pensar que en la segunda, estos muchachos, tenían que largar detrás, y van a tener que ir pasando, a quienes no eran tan rápidos, en este circuito, por supuesto que, algunos autos habían tenido inconvenientes, bueno, pero se planteaba, una interesante segunda competencia, pero antes de ver la segunda competencia, vamos a ver, qué pasó, rápidamente, en la Copa Corsa, en el campeonato, en la primera, del campeonato femenino, ya le dije, que había sido puesta, que habían empatado, el primer lugar, vamos a ver algunos detalles, ahí estamos viendo, en el momento de la partida, allí están largando, toma la punta, de entrada, Andrea de Pascua, ahora vamos a verla, por afuera, allí está comandando, a todo el grupo, allí van, en el retome, Andrea de Pascua, Sonia Chá, Alejandra Bessone, y Silvina Genjo, son las que doblan allí, en la variante, ubicadas de esa manera, peleando de esta forma, todo el grupo que venía detrás, una muy atractiva carrera, y allí, sobre el final, se habían escapado, Sonia Chá, había hecho una maniobra, que la demoró un poquito, y venía la pelea, entre Andrea de Pascua, y Silvina Genjo, parecía, que Andrea, se podía llevar la carrera, pero Silvina, la va a emparejar allí, parece que la va a pasar, emparejan, saca una pequeña trompita, pero vuelve, a emparejarla, Andrea de Pascua, y llegan, exactamente igual, las dos tirando, sobre la recta, gana Andrea, mejor dicho, Andrea de Pascua, y Silvina Genjo, ganan las dos, tercero, Sonia Chá, cuarta, Verónica Siohane, quinta, Alejandra Bessone, y sexta, Claudia Arias, Bueno, el comienzo no podía haber sido mejor, empatado, el primer lugar, el campeonato, absolutamente todo, por parte de las chicas, ahora, vamos a pasar, a lo que pasaba, en la segunda carrera, ya le comenté, ya le dije antes, cómo se presenta la circunstancia, usted sabe, la característica, de Top Race, es que, se invierte, la clasificación, de la primera, para la segunda, y entonces, vamos a ver, cómo largaba, ahí están partiendo, Martín Salaberri, que tenía problemas, el Toto Chegaray, Espinela, Satriano, Alfaro, Miraldi, Gilbisela, y Pasadores, no había estado, en la grilla de partida, el Toto Chegaray, en el momento de largar, por inconvenientes, por abajo, venía Basualdo, allí, estaban doblando, tomaba, la punta de la carrera, Gabriel Rayes, Emilio Satriano, venía segundo, allí, venía, tercero, hasta ese momento, en Uruguayo, Pedro Passadores, la variante, se pasa, Marquitos Di Palma, un poco, todos muy pegados, allí, viene la pelea, Emilio Satriano, que trata, ahora, de ganar la primera posición, la consigue, Julián Alfaro, en el segundo lugar, tercero, va Gabriel Rayes, llegan, Diego Aventini, Gabriel Rayes, peleando, por el tercer puesto, Satriano adelante, Alfaro segundo, ahí llega, Traverso, que viene avanzando, superando, los pasadores, ya pelean, por la primera posición, se toca levemente, pasa Alfaro, la punta, Facundo Gilbisela, ya venía, Pichiglesias, también avanzando, también lo venía haciendo, el Gurí Martínez, la pelea, por el primer puesto, que permanece, Diego Aventín, que quiere pasar, al primer lugar, se manda, por afuera, la punta, es de Satriano, el segundo lugar, de Alfaro, por afuera, Diego, intenta pelearle, a Satriano, queda segundo, salen debajo del puente, se queda, Diego Aventín, con problemas, en la caja, había sacado, esta diferencia, Emilio Satriano, Alfaro segundo, Marquitos, Di Palma, venía tercero, Traverso, y el Gurí Martínez, peleaban así, luego Pichiglesias, luego Zanatta, pasa atrás, Gabriel Rayes, este toque, del auto de Facundo Gilbisela, a este auto, a la onda prelude, del uruguayo Pasadore, y golpea contra la pared, ahí viene la repetición, muy fuerte el golpe, muy fuerte, no pasó nada con el piloto, hay bandera de Pichigles, para sacar el vehículo de Pasadore, quedan ordenados de esta manera, y Satriano, que había sacado una diferencia, ve que todos están juntitos detrás, pasa Satriano, Marquitos, Marquitos Di Palma, estaba con una vuelta menos, había detenido su auto en boxes, allí van avanzando, todos en la recta opuesta, el gurí Martínez, ahora, se tira para pasarlo a Emilio, el gurí había también avanzado, hasta llegar, a esta posición, Emilio que conserva la punta, por la cuerda, detrás Zanatta, pelea con Julián Alfaro, Traverso pegadito, un poco más atrás, Marquitos siempre con vuelta menos, Traverso que se manda con todo, Zanatta también, mire cómo se peleaban, por esta posición, mientras adelante, también está la pelea, ahí llega el gurí Martínez, delante de Emilio, consigue la punta, así siguen peleando atrás, una carrera divertida, una carrera entretenida, muy peleada, cuando tenemos a Emilio Satriano, que se va quedando, no le habían cargado, el combustible suficiente, y cuando doblaba, según en qué curva, se quedaba sin nafta, el gurí, que se escapaba, Zanatta, según, casi se le va, el auto a Traverso, pierde la posición, con el Pichiglesias, que también se abre demasiado, pero conserva la posición, allí llega el final, gana el gurí Martínez, la segunda carrera, segundo, Juan María Traverso, tercero, Zanatta, cuarto, Iglesias, quinto, Julián Alfaro, sexto, Fabián Hermoso, séptimo, Gil Bicela, octavo, Satriano, noveno, Di Palma, Marcos Di Palma, y décimo, Catania. En el campeonato, el gurí Martínez tiene 66, Gabriel Reyes 56, Traverso 54, Pichiglesias 38, Miraldi 32. En este caso, Michael Schumacher, y como Ralph Schumacher, un poquito más atrás, el auto amarillo, el Jordan, también se queda un poco en su cajón, se demora y pierde muchas posiciones, pero vamos inmediatamente a ver lo que pasaba. Primero, vamos a ir viendo quién estaba, y quién la gente esperaba que pudiera completar la carrera, el piloto argentino. Las imágenes nos muestran entonces, Pintuero ya ubicado en el lugar de partida, con un auto que dista mucho de ser lógico, se va a alargar el gran premio, ahí están partiendo, ve cómo se queda Ralph Schumacher, lo van pasando, llega la primera curva, los dos McLaren adelante, tercero viene Schumacher, por afuera viene Irvine, por adentro Frensen, detrás Villeneuve, ahí Doblan, los punteros, se había escapado en el comienzo, David Kulhar, lo pasaba a Hakkinen, Schumacher ya buscando la punta, también Irvine, y Frensen peleaban, y vamos acercándonos al momento, este momento, en el que se había pasado en la curva, el puntero David Kulhar, ahí se ve, cómo se pasa, se le mueve el auto, se mete Schumacher, le pega, lógicamente, la maniobra es lógica para los dos pilotos, porque se había pasado Kulhar, y en realidad Schumacher no hace más que aprovechar el lugar, allí lo tenemos al piloto argentino, que es superado por el puntero, por Schumacher, sacándole una vuelta, el trompo de Ralf Schumacher, la detención de Michael Schumacher, en la primera oportunidad, para cambiar neumáticos, es puntero como consecuencia de ello, ya que se detenían una sola vez, Mika Hakkinen, y ahora vamos a ver, cuando sale Alessi, mire lo que pasa, ahí está enganchado el caño, que tiene la pistola neumática, se engancha, en el alerón, lateral, derecho, el alerón, que tienen en estos casos, en este caso, estos vehículos, vamos a ver cómo, cuando arranque, al engancharse, directamente, se arranca el alerón, ahí está, seguimos viendo, ahí se arrancó el alerón derecho, que está ubicado sobre el pontón derecho, justamente, circunstancia que evidentemente, no estaba demasiado bien organizada, en el equipo Sauber, allí, la detención de Esteban Tuero, también terrible, no estaba la goma derecha, la delantera derecha, se le para el motor, ahí lo empujan, bueno, 41 segundos detenido, increíble, se detiene Hakkinen, vuelve a la pista, allí está el puntero, Schumacher, que haría una carrera espectacular, se detendría en boxe, saldría, pero sigue en la punta, va a salir delante, de Mika Hakkinen, este que viene atrás, no es, el otro, el que sigue más atrás, es Mika Hakkinen, y ya, no habría, solución de continuidad, simplemente, bueno, cuando se tocan allí, ahora, Kulhart, y Villeneuve, y se pega, una piña bastante importante, por suerte, sin consecuencias para él, Esteban Tuero, muy golpeado el auto, cuando, se pasa el puntero, casi ganador de la carrera, mirá como va por arriba, de la leca, va a tomar la callecita, de ingreso al circuito, se le va a cruzar a Nakano, enfrente, ahí está, vuelve a la carrera, por supuesto, que no en ese mismo momento, pero gana, el gran premio, de la República Argentina, segundo Hakkinen, en tercero, y va en cuarto, Gurs, quinto, Alesí, sexto, Kulhart, los argentinos, que parecen, o italianos, o alemanes, por cómo festejan, ahí está el podio, Hakkinen, y,